Al grupo anfitrión Tehuaco. Vamos a hablarles un poquito de este grupo. Verán ustedes, el nombre Tehuaco proviene del que fue el menor de los hijos del Mensei de Tegueste, quien luchó con su padre en la defensa, no sólo de este mensellato, sino de todos los mensellatos de la isla que se unieron durante la conquista de Tenerife. Los componentes de la agrupación se sienten hijos de Tegueste y como Tehuaco se enorgullecen de pasear la historia del municipio allá donde quiera que vayan. El grupo nació en 1994 en el Centro Cultural Jesús Amador Melián en Las Toscas, creado como una actividad cultural dentro del mismo y hasta el día de hoy ha desarrollado una intensa actividad en representación del folclore del municipio. Actualmente lo componen, lo conforman un grupo de 37 personas. El actual director musical nuevo, se está estrenando aquí con nosotros esta noche, es don Sergio González González. Todos lo conocemos en el pueblo, ¿verdad que sí? Como el hijo de Nino y de Berta la Canguchera, de aquí del mercado de Tegueste. Un buen parrandero del pueblo. El director de baile es don Javier Díaz González. Ya lleva bastante tiempo con nosotros en el grupo. Les comento algo de la vestimenta que porta el grupo de Huaco. Verán ustedes. El grupo tuvo claro que la vestimenta a elegir tenía que estar relacionada con Tegueste Máxime cuando contaban con las ilustraciones de que legara don Antonio Pereira, Pacheco y Ruiz. Para documentarse del vestuario se contó con la colaboración de don Juan de la Cruz del Museo Etnográfico de Tenerife, que explicó todo lo relativo a la vestimenta tradicional canaria y en particular con la de Tegueste. El grupo eligió un elegante vestuario del siglo XIX que era el traje de fiesta de domingo de los nobles acomodados de la época, cuyo diseño llegó hasta nuestros días gracias a las ilustraciones antes mencionadas. También dispone desde el año 2013 de una segunda indumentaria de campesinos de Tegueste estrenada en la romería de San Marcos Evangelista. Con respecto a las actuaciones de Teguaco, les comento. Teguaco se creó en 1994 y se presentó oficialmente en el Festival Siete Islas de la XXVII Romería de San Marcos Evangelista. Ha participado en todas las fiestas y actividades culturales del pueblo como homenajes en el Jesús Amador, recepción a Radio Taxi San Marcos y a fundadores de la primera romería, romerías de San Marcos y el Portesuelo, bailes de magos en Tegueste y Pedro Álvarez, fiestas de los remedios, el Socorro, Pedro Álvarez y las Toscas, festivales de villancicos en Tegueste, el Socorro y Jesús Amador, fiestas del Día de las Madres en las Cruces, las Toscas, y por mencionar algunas de las actividades fuera del municipio de Tegueste, les comentamos. El Festival Internacional Chateau Converg de Marsella, Francia, actuaciones en Betanzos, Galicia, Festival La Candelaria en La Oliva, Fuerteventura, romería de la rama en Santa María de Guía, Gran Canaria, actuaciones en el río Garoé de Puerto de la Cruz y en la barbacoa de Tacoronte, actuaciones en cuadro de elementos en la sala del Gofio de Puerto de la Cruz, participación en romerías como la de Valleguerra, La Esperanza, Arafo, en fin, que no han parado. Esta gente de Teguaco es que les gusta bastante el folclore. En cuanto a producciones discográficas, les comento que en 2006 salió a la luz su primera grabación musical Hijo del Mensei Tegueste, con canciones de cada una de las islas dedicado al pueblo de Tegueste, con referencias a sus tradiciones, su gente y sus lugares. Y vamos allá con el repertorio, con lo que van a interpretarnos esta noche para todos ustedes. Vamos a comenzar con La Berlina del Hierro, a continuación Las Folías de Arico de Tenerife, después vendrá El Sorondongo de Lanzarote, a continuación El Ciote de La Palma, siguiendo con El Capotín de Gran Canaria, La Fulgida Luna de Fuerteventura, y para terminar, por supuesto, con la ISA de Tenerife. Señoras y señores, les dejo con el grupo folclórico de aquí, de Tegueste, ¡Teguaco! ¡Aplausos! Gracias. 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 Gracias.